Empezó allá en la sierra El huevo del alacrá 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 y que encuentro así de la gente una fecha fuerte y no se la hacemos y aunque tú no te pierdas como a suele la estrella y el lado del mundo y el grande que te disculpa y el gobierno de la ciudad Música Música Oh, cariños que te mirarán Tú eres sueldo, me lo amé Me hielo, me alegroalogé Me alegroza, todos sabores Arribados, me desecho De una casa, no me trajo Sí, queridos amigos Así, queridos, yo te dios Alguien rupto, salgando ¡Gracias! ¡Gracias!